La Municipalidad de Tena lleva adelante trabajos de bacheo asfáltico de las vías de los barrios Tereré y Pauyaco de Tena. Para la ejecución de las tareas se utiliza el material asfáltico en frío producido por la planta asfáltica municipal. Por medio del quemador le comenzamos a disolver la mezcla para que se haga más manejable y tratar de bachar los huecos. Además del bacheo se realiza la limpieza de malezas o basuras en las aceras, cunetas, rejillas y alcantarillas en las avenidas y calles secundarias de la ciudad. Estamos ahorita terminando aquí la calle Colonso, ayer estuvimos en Pauyaco. Estos trabajos se enmarcan dentro del plan integral de bacheo y se efectúa con mano de obra, equipamiento y recursos propios del municipio. El cronograma es tratar de solucionar lo que es los baches para posterior continuar con un tenido de carpeta asfáltica en todas las calles del Cantantel. Desde la Secretaría de Obras Públicas resaltaron que actualmente cuentan con dos equipos que se dedican a las tareas de reparación de la calzada para mejorar la circulación y la seguridad vial en distintos lugares de la ciudad. En este sentido solicitaron a los conductores transitar con precaución por las zonas de trabajo vial. Ali TV, tu televisión amazónica.